Gracias por seguir las noticias de su interés a través de nuestro canal, en Arroyo Naranjo la gente cerró la calle, no tienen agua ni electricidad, se cansaron, como le dijeron al títere del dictador, el pueblo no nos quiere, gana auge en redes la etiqueta Camina Sin Gaura, acompañando las denuncias de protestas en la capital cubana, suscríbete en este momento a nuestro canal en Youtube para recibir las notificaciones, gracias. Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video!